Igor Samsonov nació en 1963 en Voronezh, Rusia. Samsonov guarda un especial respeto por los pintores del Renacimiento, pero su obra incorpora elementos modernos y fuertes del surrealismo y la mística. Su rica imaginación es la fuente de la mayoría de sus temas. A veces graves, a veces caprichosas y a veces sublimes, sus composiciones son el resultado de una gran previsión y atraen tanto por el poder de los temas en conflicto que él ve como algo inherente en el mundo humano y natural. De entre sus principales obras destacan las siguientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.